¿Estás nerviosa? ¿Lo estabas tú? ¿En tu prueba? No, estaba aterrada. La única forma de que la sociedad pueda sobrevivir es que todos vosotros ocupéis el lugar que os corresponde. Hoy os someteréis a una prueba que os ayudará a descubrir quiénes sois en realidad. El futuro pertenece a aquellos que saben cuál es su sitio. ¿Preparada? Esto no es real. Tus resultados son inconclusos. Esto debe decirme qué hacer. Debemos fiarnos de la prueba. La prueba no ha funcionado contigo. Lo llaman divergente. No puedes dejar que te descubran. Siempre están vigilando. Tienes que esconderte donde nunca esperen encontrarte. Bienvenidos a Día. Hay dos fases de adiestramiento. La primera es física. Llevar el cuerpo al límite. Nunca vas a ganar. Así no. Es bueno saberlo. Mantén la tensión aquí. Vale. La segunda es mental. Debéis superar vuestros miedos. Al más mínimo error que cometas, te descubrirán. Sé lo que eres. Llevaba mucho tiempo sin poder confiar en nadie. No quiero ser una sola cosa. Quiero ser valiente, generoso, inteligente, sincero y bueno. Si quieres sobrevivir, sígueme. Los divergentes son una amenaza para el sistema. No estaremos a salvo hasta que sean eliminados. Tenemos que luchar. Preparado. Preparado.